Hoy no quiero pensar Prefiero flotar, oler el mar, sentiros cerca una vez más Saliré, no temarte desde aquí Te necesito en mí tanto como a ellos cuando no están aquí Salir, correr, querer, sin querer, poder saltar, beber sin límite Fumar la vida hasta el filtro y respirar Enloquecer, subir, caer, vivirlo en mi piel otra vez Poder sentiros cerca aunque no estéis Recuerda, el tiempo nunca es tu rival La distancia no es real Gritemos al cielo por los que se van Seguro que nos volveremos a encontrar Si busco en mi interior, encuentro la razón Somos tan gigantes como los recuerdos que ahora forman parte de esta canción Nunca os diré que no, no nos podrán joder si estamos todos Salir, correr, querer, sin querer, poder saltar, beber sin límite Saber, saber que nadie nos podrá parar los pies Enloquecer, subir, caer, vivirlo en mi piel otra vez Poder sentiros cerca aunque no estéis Recuerda, el tiempo nunca es tu rival La distancia no es real Gritemos al cielo por los que se van Seguro que nos volveremos a encontrar Como un barco sin timón La marea nos devuelve a nuestro hogar Si muerdo el polvo sé ¿A quién puedo gritar? Ellos siempre están y lo estarán Oye tío, ¿murió la batería? No sé tío, pregúntale a la nube que sé que tenía que cargarlas ¿Pero a mí qué me estás contando? Lo que oyes, ahora a ver comencemos el concierto Yo qué sé, no, fue culpa mía No, no, espera, Pancho, 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 Willy Pancho, Willy, que tengo yo aquí la tablet Oh, 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 oh Oh, 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 oh Recordarás y sentirás El tiempo no, nunca es tu rival Los de verdad se quedarán El tiempo no, nunca es tu rival